14 años, ella está bien, la quieren ver para ir por ella, pero no. ¿Usted es tío de quien? ¿De la mamá? De la mamá, que es mi sobrina, Catalina, Pablo Bautista. Ella es de Oaxaca, ella nos saluda mucho. Pues ella, pues ella es lo que, aquí era donde vivía, pues yo entraba de este lado. Vamos a ayudarles a limpiar y a repartir. Vamos a ayudarles a limpiar, vamos a ir por ella, vamos a ir por ella, vamos a ir por ella. No, no sé por qué no agarró la mina, la mina, por qué no se ha ido. En la lucha, estaba... Y ya han pavimentado todos, oye, con las manos, que es una de las manos, que es la mía. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo usted de salud? La delegada va a estar pendiente. Vamos a los primeros. Y ahí vamos viendo. Para los niños. Pronto el compromiso de apoyarlos por los gastos funerarios de los dos pequeños, el apoyo psicológico tanto a la señada como al otro hijo y la hija ya mayocito, el apoyo de los gastos funerarios y pues limpiar todo el escombro y apoyarlo con material para reconstruir. Queremos ver la forma, a ver si podemos ver con el delegado de Infonavit, en el programa que tiene Infonavit de rentar casas a precio muy barato, a ver si podríamos empezar con esta pandemia. Gracias. Gracias, cuídate mucho.